Bueno, primero es estar en contacto con la realidad de una localidad como San Nicolás, que tiene una interacción público-privada fuerte, que está buscando crear su nueva identidad para ser una ciudad del planeta y no solamente de la República Argentina. Y eso para nosotros es muy estimulante, poder compartir nuestra experiencia y aprender de las experiencias de los emprendedores locales para ir construyendo un nuevo ecosistema. Importante que esta interacción también se pueda incrementar en lo que hace a esta gran región, ¿no? Totalmente. Creemos mucho en poder crear redes de empresarios, de empresas, de personas que de alguna manera tengan un interés por el mundo del futuro, por las oportunidades que brinda el mundo del futuro, que no están exentas de riesgos, pero que con vocación por el hacer, se ponen en contacto y tratan de construir entre todos un futuro mejor, ¿no? Hace minutos finalizó un foro de debate. Bueno, ¿qué experiencia ha dejado? Bueno, la verdad que me llevo un aprendizaje importante respecto a por qué estamos en recesión. Algo que me parecía trágico, hoy entiendo que tiene razones que son nobles y buenas, así que desde ese punto de vista me desasné un poquito gracias a Diana y su gran conocimiento en la temática. Y por supuesto me quedo aquí el resto de la jornada para poder interactuar con los emprendedores locales y robar ideas nicoleñas para poder construir con ellas proyectos futuros.